muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal hoy es martes 9 de mayo previa al partido de champions league entre el real madrid y el manchester city vamos a dar una vueltecita por el estadio santiago barnavel para ver cómo está el ambiente antes de vivir este gran partido de semifinales la ida aquí primero en el templo blanco así que vamos a dar una voltecita para que veáis cómo está todo esto a unas pocas horas antes de que empiece el partido ya se nota ya se nota en el ambiente como se nota que esto es la champions como se nota que esto es un gran partidazo y también se nota bastante el tráfico se está un montón el tráfico que verdadera locura bueno vamos a seguir creo que veis también de cerquita los puestos que ya tenemos aquí colocados bueno como ya veníamos viendo desde hace bastante tiempo eso es muy bueno eso es muy bueno porque tenemos aquí los puestos y eso es que ya la pandemia ha acabado bueno yo creo que ha acabado ya al cien por cien así que me alegra un montón bueno vamos a empezar por la esquina de la torre b empezamos por esta avenida de concha espina con plaza de lima que estamos madre mía qué bonito de qué bonito están las las más contentas porque porque hay un partidazo no lo van a ver porque están en contra del partido pero yo creo que desde fuera todas las lamas se van a alegrar de que discutemos de nuevo otra vez un partidazo de la champions league aquí en el santiago bernabéu hoy los anti madridistas se quitarán la camiseta esconderán la pondrán ahí en el armario escondrá la camiseta de os asuna y sacarán la del sitio así que no os preocupéis amigos a ver la final con que nos sorprendéis bueno aquí estamos en la parte baja de la torre de mirad qué bonito todo despejado todo listo las bubucelas al viento como las banderas ahí al fondo en concha espina que esta calle va a ser increíble hoy esta calle va a ser brutal sobre toda parte de concha espina plaza de sagrados corazones va a ser increíble así que yo que vosotros no me perdía la reacción que voy a subir hoy aquí en el canal bueno aquí tenemos las lamas estas últimas llamas en la parte baja de la torre ve vimos como en los últimos días colocaban estas llamas en la parte baja de la torre vea y podemos ver cómo recubre ya la parte baja de la torre ve por esos pasillos y esas son las últimas en las últimas lamas más luego pondrán las lamas en vertical rodeando la torre vea un poquito de silencio que estoy grabando gracias la gente inmortalizando el momento es que esto es único mira mira la gente como pita ya la gente como pita ya son las dos de la tarde son las dos de la tarde ya tenemos aquí también los pasillos típicos de los partidos dejando a la derecha al bernabéu la fachada a veste aquí vemos a otro que está inmortalizando en vídeo llamada este momentazo quiero ver ahora la parte de la visera a ver cómo ha quedado porque estos últimos días no he venido al bernabéu ahí podemos ver también que han abierto la valla esa valla fija que ya sabéis que hay en los días normales los días de ajetre los días de obra y que los días de partido lo despejan para que los aficionados y toda la gente pueda pasar por aquí mira mira las lamas están ahí arriba por cierto vimos la exclusiva aquí en el canal tiene el vídeo 50.000 visitas es una verdadera locura lo está petando en las redes está explotando como la dinamita vinicius hoy contra el manchester city que por cierto hoy viene la bestia negra viene jalan al santiago bernabéu mira 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 las lamas de la visera tío vimos cómo empezaban en este lado no ahí no era era aquí vimos cómo completaban esta columna luego continuaron colocando esta y ahora posteriormente han colocado estas pocas lamas hay 1 2 3 4 5 5 no es que no veo bien con el sol tío 5 lamas han puesto ahí y están todas esas viseras con las con los nexos así que voy a asomarme ahora a ver si veo copiadas las lamas correspondientes también a esa zona mirad cómo va también progresando la parte de las guías para ese recubrimiento final de la viga museo mira mira esto va avanzando poco a poco madre mía es que todo el ambiente que hay ya y faltan como 7 horas un poquito menos para el partido las banderas al viento como mola a ti es que de verdad que estáis a tiempo que si no soy del real madrid ahora estáis a tiempo que vais a ser felices el real madrid os va a dar alegrías otro equipo no de verdad bien y hoy tienes que bailar hoy bailas y delante de la cara de halan por haber elegido mal bueno realmente nosotros tuvimos la culpa bueno la tuvo la rata la culpa vaya tela bueno vamos dejando atrás la fachada oeste voy a intentar cortar y pausar lo menos posible el vídeo para que os sintáis aquí conmigo como dando una vuelta agarrado a mi mano y podéis ver el ambiente tanto de las obras como de los puestos estos nuevos puestos que se colocan aquí previa al partido la bandera del partido la bufanda del partido las banderas esto siempre es que me alegra un montón ver estos puestos ya me alegra un montón me alegra un montón porque es que todo esto con la pandemia no lo teníamos hasta incluso nos estábamos acostumbrando a ver ya los partidos sin estos puestos ambulantes que realmente me daban una pena gente que se gana la vida como otros cualquiera ya ves vinicius hoy vinicius va a bailar ya os lo digo ya os lo digo yo creo que el city hoy el city va a meter goles el city tiene un equipazo ya ha dicho guardiola que si dependen de él pues habrá que habrá que jugar con él no entonces el sitio y creo que va a meter algún gol desgracia la nuestra pero bueno es que es así no todo en esta vida es fácil no todo en esta vida es nada fácil bueno pues dejamos atrás también el lateral oeste dejamos paso al bus por supuesto y vemos que ya hay auxiliares en diferentes puestos también preparados imagino que la prensa llegará no la prensa ya habrá llegado la prensa ya estará por cierto no me he fijado al final si estaban las lamas por allí no me he fijado al final si estaban las lamas por ahí vamos a hacer un barrio vamos a acercar la mirada nada es que desde aquí no se ve que se me ha metido algo en el ojo este viento tonto tío bueno aquí tenemos la izquierda también otro puestecillo ya estoy viendo este me está entrando a la derecha a la que vamos dejando atrás a los auxiliares también tenemos a operarios de obra también por aquí por si pasa algo por si tienen que hacer algún tipo de mantenimiento ya sabéis que en las grúas torre siempre tienen que estar los correspondientes las correspondientes personas que llevan esas grúas por si se mueve pues la grúa torre ya sabéis que lo deja en forma de veleta y por si pasa alguna aquí todavía están montando los puestos es que todavía es pronto bueno lo dicho tienen que estar los operarios de las grúas torre en su cabina no sé si lo sabíais o no pero si ya si no sabíais ya lo sabéis siguen pasando coches aún no han cortado la zona lo que se han quitado son las vallas ojo cuidado quiénes son esos o cuidado quiénes son esos los jefes de obra imagino que serán visitas para antes del partido si son los jefes de obra hasta los dos además javier y jesús vamos a seguir por el fondo norte siguen vamos a ir por aquí porque por la carretera es peligroso in the night aquí tenemos otra furgoneta que están montando ahora mismo estos puestos aquí a la izquierda tenemos a corresponsales para los partidos porque van todos de la misma forma uniformados aquí tenemos otro corralillo que han formado que han hecho madre mía que hambre tengo tío ya he visto las chucherías y las guarrerías y mantras un hambre a comer cualquier persona que vea por aquí me la como aquí han aprovechado también ahí tenemos carretillas plataformas piripiri piripiri las tapias que están haciendo en estos huecos imagino que dentro de poquito veremos cómo lo enfoscan que por cierto de decir que hoy martes tenemos partido y luego el sábado volvemos a tener otro partido el sábado volvemos a tener otro partido así que no sé yo se avanzarán mucho en las obras estos días pero bueno aquí estaremos para ver qué es lo que va pasando esquina de la torre de aquí no han quitado todavía las vallas está el tráfico abierto también como en el fondo norte y rafael salgado por aquí accedemos hoy al partido estaremos en sagrados corazones a las 7 de la tarde para animar al equipo yo de verdad que si no tenéis entrada para venir de verdad que recomiendo y que invito a la gente a que venga a sagrados corazones a animar al equipo de verdad que el primer gol lo metemos nosotros hay que venir a animar al equipo y luego ya pues jorge y dan jorge y dan luego ya te vas a tu casa celebras el partido como tienes que celebrarlo lo ves como lo tienes que ver te va a dar tiempo de sobra porque a las siete y media siete y veinticinco más o menos pasará el autobús del real madrid por sagrados corazones te da tiempo de sobra te da tiempo de sobra a volver a tu casa así que piénsatelo bien bueno no te lo pienses ven y punto ya está y aparte de suscríbete a mi canal también venga llegamos a padre damián una vueltecita en the night con todos vosotros dejamos atrás el fondo norte luego ya sabéis que en el momento del partido esta calle la cortan toda esta calle de aquí pues entra el presidente entran diferentes diferentes pues gente del club operarios también del club gente vive también entran por aquí así que estamos aprovechando antes de que corten porque luego queremos ir a sagrados corazones y si queremos ir pues tenemos que dar toda la vuelta aquí tenemos las lamas de la fachada este no fachada oeste una fachada este alguien me decía otro día oye jesús han colocado la más en la fachada en la parte de la visera este yo que te que dices que me han puesto la más en la fachada este se estaban colocando los nexos el otro día el nombre que no han colocado las lamas en la visera oeste en la visera oeste toda la gente que hay han hecho hay una especie de pasillo provisional ahí tenemos en frente del toldo del tour bernabéu la entrada al tour bernabéu que siempre lo hacen siempre lo dejan ahí colocado perdón y ya llegamos a la parte central de del nuevo edificio aquí llegamos a la parte central del lateral este que ya tenemos prácticamente todas las lamas colocadas a falta de esta zona a falta de esta columna la parte central que seguirán utilizando para meter material y ahí tenemos también más lamas así que veremos a ver mañana miércoles si las colocan o no las colocan vamos a ahí están ahí están las lamas que vemos la verdad que bastante solicas están bastante solas y veremos a ver dónde las colocan pero aquí podemos ver toda la parte de la fachada este del santiago bernabéu a pocas horas de recibir al manchester city quiero que me dejéis en los comentarios el resultado la alineación que creéis que que va a sacar ancelotti la baja importantísima de militao está sancionado y yo creo que rudiger va a bailar con la más fea en este caso con con hallan y yo creo que debería ser él el que debería tener atado en corto a hallan creo que no hay otra defensa que pueda defenderle ahora mismo del real madrid creo que ahora mismo no hay otra defensa que esté disponible porque hoy hubiéramos puesto a un ramos que le coja del perchero cada vez que se mueva y que no se dé la vuelta y que no corra y que alaba es verdad que es muy bueno pero yo creo que va a poner a rudiger creo que debería poner a rudiger obviamente tengo el carnet de entrenador y nada por el estilo pero rudiger es rápido es bueno defendiendo y es verdad que no está a la altura prácticamente de alaba y militao pero alaba perdón militao está sancionado no puede jugar alaba es verdad que es muy bueno pero no tiene la velocidad de rudiger si tuviera la misma velocidad alaba que rudiger yo sin ninguna duda pondría a alaba para marcar a halla pero bueno yo creo que ahora mismo tenemos una buena defensa tenemos un buen equipo para poder ganar al al manchester city a ver en portería estará curtua lateral derecho para carvajal pareja de centrales alaba y rudiger y a la izquierda pondrá a camavinga la verdad que me da pena hoy colocar a camavinga en lateral izquierdo pero es que no nos queda otra es que no nos queda otra hoy me hubiera gustado haber puesto a camavinga en el centro del campo y no va a ser posible yo creo que no va a ser posible veremos a ver qué hace ancelotti pero hoy experimentos ninguno luego en el medio pues pondrá a modric cross modric que salió en la segunda parte el otro día en la final modric cross y valverde que ya sabéis que es la 1 lo siento mucho por mostrar los autobuses pero ya sabéis lo que hay en este lado entonces en modric cross y valverde en el centro del campo y luego arriba la dinamita de oro rodrigo con esos dos goles en la final de la copa del rey benzema y vinicius que está en un estado de forma ahora mismo me atrevo a decir que es el mejor jugador del mundo vinicius júnior arriba de tridentes también yo creo que sin ninguna duda va a colocar a estos 11 jugadores de titulares contra el manchester city ojito cuidado con el manchester city porque ya sabéis que tienen a jalan este año el año pasado tenían un muy buen equipo tienen un equipazo uno de los mejores equipos del mundo pero al final el real madrid que es el top de los top pues les ganó aquí en el santiago bernabéu y remontó ese resultado de la ida en el etihad stadium más puestos que tenemos aquí no me toques el claxon y lo que digo hoy yo creo que el city va a meter sí o sí el city tiene un equipaje un gol mete mínimo que luego nosotros ganemos o no pues bueno es una cosa u otra pero hoy el city mete al menos un gol segurísimo y mi resultado para hoy pues la verdad es que dudo muchísimo porque sé que va a haber muchos goles es un son dos equipos totalmente verticales tienen muy buenos jugadores son capaces de meter muchos goles pero también son capaces de recibir muchos goles entonces yo creo que va a haber muchos goles más de dos o tres goles en los dos equipos así que para mí mi resultado para mí mi resultado para el partido de hoy es que no sé cómo van a quedar es que no sé cómo van a quedar porque es un partido ya madre mía yo digo que gana el real madrid 3 a 1 el real madrid gana 3 a 1 aquí en el santiago bernabéu luego haremos el vídeo reacción viendo la previa también en sagrados corazones la llegada del bus es abusión que todos conocemos así que nada espero que te haya gustado esta vuelta antes del partido de esta noche contra el city de guardiola y si te ha gustado dejando un like suscríbete al canal y nos vemos esta noche todos juntos ahí en el árbol no en el santiago bernabéu pidiendo esta noche muy emocionante desde el santiago bernabéu jr jesús se despide y nos vemos luego en la reacción my friends vamos real madrid y te sigo a todas partes yo te quiero